¡Arriba! 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 Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba. Federalismo mentira desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre. Más vienen de tarde en tarde y en vísperas de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. Venga, mi joile, de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez un caminito que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos cuando le lucí calor que también mueve el motor que anda el cielo y anda el mar autopistas de ciudad y las comunicaciones sin saber por qué razones no lo vienen con más no lo vienen con más y en eso es que ya hay una rueda por este famoso veneno pero lo que se van los trucos como quien dice hablame le costará convierte Porque este entorno yo no estoy Lo industrializan tan lejos Lo enchufo a un lujo después Vuelve a su tierra otra vez Sabe Dios por qué mató A ver Martín No me haces en tu valor Nunca niflada la presión Te llevo a mi orefacción A rendirme a otros padres No se me quede asombrado Si te digo que me vas a ver Hay muchas cositas más Por parcial a sus propiedades En mi que se nos trae En mi que se nos trae En mi que se nos trae A bendito Y los parques nacionales parecieron extraños Por ahí somos forasteros, constructivos y locales En sus bosques colosales se se dejen ocasiones Se convierten en piscones los neños que nadie saca Pierden con posta de vaca, en los ranchos los cogodes Y aquellos torres en fila sujetando el caudil Se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía No es una ocurrencia mía y lo quiero preguntar Pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran Por todo lo que se lleva, lo justino y nada más Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba Deberar mismo mentiras desde que tengo memoria Allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre Alguien en de tarde en tarde, en espera de elecciones Al prometer soluciones que ya no enrope a nadie No hablemos de agua pesada Regalías minerales Nada viene y todo sale Esfrujando la ordeñada La cuestión está estudiada Para dejarnos del luto Usando cualquier conducto Se llevan hasta la tierra Si nuestro sudor sirviera Ya habría algún sudor Esfrujando la ordeñada Si nuestro suelo Noticias Caracol NA ¡Gracias! ¡Gracias!